Jesús en Bethsaida predica a la gente Jesús está en Bethsaida, habla de pie en la barca que lo ha llevado hasta allí y que casi enclavada en la arena, está amarrada a una estaca de una piedra rudimentaria de moler. Mucha gente, sentada sobre la arena, en forma de círculo, lo escucha. Jesús ya comenzó su discurso. Por esto, también comprendo que me amáis vosotros de Cafarnaúm, vosotros que me habéis seguido, dejando los negocios, las comodidades, para oír la palabra que os hace doctos. Sé muy bien, que más que descuido de negocios, lo que es merma a vuestro bolso, os trae burlas y hasta daño social. Sé que Simón, Eli, Urias y Joaquín me son contrarios. Hoy lo son, y mañana me serán enemigos. Y os digo, porque a nadie quiero engañar, ni a vosotros, mis leales amigos, que para dañarme a mí, para causarme dolor, para vencerme al aislarme, ellos, los poderosos de Cafarnaúm, emplearán todos los medios, insinuaciones como amenazas, burlas sin igual y calumnias. El enemigo estará echando mano de todo para arrebatar almas al Mesías y convertirlas en su presa. Os digo, quien persevera, se salvará. Pero también os digo, quien ama más a su vida y el bienestar, que a la salvación eterna puede irse, dejarme, ocuparse de la vida insignificante y del transitorio bienestar. Yo no detengo a nadie. El hombre debe ser libre. He venido para liberarlo del pecado y, por lo tanto, del espíritu, de las cadenas de una religión deformada, opresora, que seca todos los ríos con cláusulas, palabras, preceptos, la palabra verdadera de Dios, que es neta, breve, luminosa, fácil, santa, perfecta. Mi venida es un sedazo en las conciencias. Recojo mi grano en la era, lo apaleo con la doctrina del sacrificio y lo cierno en el sedazo de su misma voluntad. Ligeras e inservibles caerán por su propio peso del mal y serán alimento de los pájaros. Y en mi granero entrará sólo el grano selecto, puro, fuerte y bueno, el grano de los santos. Durante los siglos había habido un desafío entre el eterno y Satanás, que, enorgullecido por su primera victoria sobre el hombre, dijo a Dios, tus criaturas para siempre serán mías. Ninguna cosa, ni el castigo, ni siquiera la ley que les quieres dar, los hará capaces de ganarse el cielo. Y este lugar tuyo, del que me has arrojado, a mí, el único inteligente entre tus criaturas, quedará vacío, inútil, triste, como todas las cosas inútiles. Y el Eterno respondió al maldito, podrás hacer todavía esto, mientras tu veneno sea el único que reina en el hombre. Mandaré yo a mi verbo, y su palabra neutralizará el tuyo. Él sanará los corazones, curará la locura con que los has satanizado, y ellos volverán a mi redil, y el cielo se poblará. Lo he hecho para ellos. Tú rechinarás tus hórridos dientes con impotente rabia, allá, en tu tétrico reino que es prisión y lugar maldito. Y sobre ti, los ángeles harán volver la piedra de Dios, se sellarán y contigo y los tuyos, tan sólo habrá tinieblas y odio, entre tanto que la luz y el amor, el canto y la beatitud, la libertad infinita, eterna, sublime, pertenecerá a los míos. Y Mamón, con una risa burlona, dijo, y yo te juro por mi infierno que cuando llegue la hora, vendré. Estaré junto a todos los evangelizadores, y veremos cuál de los dos es el vencedor. Así es. Satanás os pone acechanzas para herirlos, y también yo os rodeo por lo mismo. Los competidores somos dos, yo y él. Vosotros estáis en medio. El duelo del amor con el odio, de la sabiduría con la ignorancia, de la bondad con el mal, es por causa vuestra y alrededor vuestro. Yo me basto para apartar de vosotros los golpes del malvado. Me interpongo entre las armas de Satanás y vuestro ser, y acepto que se me hierra en lugar vuestro, porque os amo, pero los golpes en vuestro interior, esos, debéis recibirlos con vuestra voluntad, viniendo a mí, poniéndoos en mi camino que es verdad y vida. Quien no tenga ganas del cielo, jamás lo tendrá. Quien no ha sido apto para ser discípulo del Mesías, será paja ligera que el viento del mundo arrastrará consigo. Quien es enemigo del Mesías, quien es enemigo del Mesías, es semilla mala, que renacerá en el reino satánico. Sé por qué habéis venido vosotros de Cafarnaúm. Tengo conciencia pura del pecado que se me culpa, y en nombre de un pecado que no existe, se murmura detrás de mí, y se insinúa que oírme y seguirme es haceros cómplices con el pecador, hecho del que no tengo ningún cuidado en dar razón a estos de Betsaida. Entre vosotros, ciudadanos de Betsaida, hay personas de edad que no han olvidado por diversas razones a la bella de Corozain. Hay hombres que pecaron con ella, hay mujeres que por ella gimieron, gimieron, y, oh, todavía no os había dicho, amáis a los que os causan mal. Gimieron, y después se alegraron cuando supieron que la podredumbre había hecho presa de ella, que había salido fuera de sus entrañas impuras a lo exterior de su magnífico cuerpo. Esa corrupción era la figura de aquella mucho más dura que había roído su alma adúltera, homicida y prostituta. Setenta veces siete adúltera con cualquier hombre que tuviera dinero, homicida siete veces por sus concepciones bastardas, prostituta por el vicio y ni siquiera por necesidad. Oh, comprendo, esposas traicionadas, comprendo vuestro júbilo cuando se os dijo las carnes de la bella huelen horrible y están desechas más que las de una carroña tirada en la zanja de un camino y que es presa de cuervos y gusanos, pero os digo sabed perdonar. Dios os ha vengado y luego él ha perdonado. Perdonad también vosotras, yo la he perdonado en nombre vuestro porque sois buenas. Oh, mujeres de Bethsaida que me saludáis con el grito bendito el Cordero de Dios bendito el que viene en el nombre del Señor si soy el Cordero y como a tal me conocéis si vengo entre vosotros yo el Cordero y todas vosotras debéis ser ovejas mansas también las que llevaron hace tiempo un dolor lejano de esposas traicionadas y que con instinto de fiera defendían su nido no podría yo que soy el Cordero permanecer entre vosotras si sois tigresas y llenas el que ha venido en el nombre santísimo de Dios para recoger justos y pecadores para llevarlos al cielo fue también a ver a la arrepentida y le dijo queda limpia vete y expía esto lo hice en sábado y de esto se me acusa acusación oficial la segunda es la de haberme acercado a una prostituta a una que lo fue y que entonces no era sino un alma que llorara sobre sus pecados pues bien yo digo lo hice y lo haré traedme el libro de la escritura escudriñarlo estudiadlo desentrañadlo no encontraréis jamás un punto donde se prohíba al médico que cure a un enfermo alevita que se ocupe del altar y al sacerdote que no escuche a un fiel tan solo porque es sábado y yo si encontraseis ese punto y me lo mostraseis os diría golpeándome el pecho señor he pecado ante tu presencia y ante la de los hombres no soy digno de perdón pero si eres compasivo con tu siervo te bendeciré hasta el último aliento de mi vida porque esa alma era una enferma y los enfermos son los que tienen necesidad de médico era un altar profano y tenía necesidad de que un levita lo limpiara era una fiel que iba a llorar en el templo verdadero de Dios y tenía necesidad del sacerdote que la presentase en verdad os digo que si no cumplo con mi deber y que si me pierdo una sola alma de las que sienten el acicate de salvación Dios Padre me pedirá cuenta de ella y me castigará por esa alma perdida este es mi pecado según los poderosos de Cafarnaum podría haber esperado para el día siguiente al sábado para hacerlo si pero porque tardar más de 24 horas a que un corazón contrito se ponga nuevamente en paz con Dios en aquel corazón había humildad verdadera sinceridad clara dolor perfecto lo leí en su corazón la lepra estaba todavía sobre su cuerpo pero su corazón estaba ya curado por el bálsamo de años de arrepentimiento de lágrimas de expiación este corazón no tenía necesidad para acercarse a Dios sin que su acercamiento viciese el aire santo que rodea a Dios de otra cosa que de la que lo consagrase otra vez lo hice salió limpia del lago cuántos o cuántos entre los que entraron en las aguas del Jordán para obtener la orden del precursor no salieron de él limpios porque su bautismo no era un acto voluntario sentido sincero de un espíritu que quisiese prepararse a mi llegada sino tan sólo una forma para que aparentasen ser perfectos en santidad a los ojos del mundo y era por esto hipocresía y soberbia dos culpas que aumentan el cúmulo de las que ya existían en sus corazones el bautismo de Juan no era más que un símbolo que quería decir limpiaos de la soberbia humillándoos hasta confesaros pecadores de la lujuria lavándoos de su escoria es el alma la que se bautiza por voluntad vuestra para estar limpia a la invitación de Dios no hay culpa tan grande que no pueda lavarse primero con el arrepentimiento después con la gracia a fin que la pueda lavar el salvador no hay pecador tan grande que no pueda levantar su cara estropeada y sonreír con una esperanza de redención basta con que tal acto sea completo al renunciar a la culpa heroico a todos quienes me escucháis os digo los ángeles espíritus puros y perfectos que viven en la luz de la santísima trinidad y en ella se gozan reconocen que la perfección que tienen es inferior a la vuestra o hombres lejanos del cielo son inferiores porque no tienen poder de sacrificarse de sufrir para cooperar a la redención del hombre y que os parece dios no toma un ángel para decirle se el redentor del género humano sino toma a su hijo y sabiendo que por más que sea el sacrificio e infinito su poder todavía falta y es una muestra de bondad paternal que no quiere hacer diferencia entre el hijo de su amor y los hijos de su poder al conjunto de los méritos que se contrapondrán al de los pecados de cada momento que él nos le dice sufrir para imitar al Mesías sino que lo dice a vosotros hombres os dice sufrir sacrificaos sed semejantes a mi cordero sed corredentores o yo veo cortes de ángeles que dejando por un instante de rodear en éxtasis de adoración el centro que es Dios trino se arrodillan vueltos a la tierra y dicen benditos vosotros que podéis sufrir con el Mesías y por el Dios eterno que es nuestro y vuestro muchos todavía no lograrán comprender esta grandeza está muy alto del hombre pero cuando la hostia fuere inmolada cuando el grano eterno resucitare para no morir más después que le hubiesen tomado golpeado despojado y sepultado en las entrañas de la tierra entonces verán al que ilumina e ilustra sobrenaturalmente los espíritus aún los más retardados pero que siguieron firmes al Mesías redentor y entonces comprenderéis que no he blasfemado sino que os sea anunciado la dignidad más alta del hombre la de ser corredentores aún cuando antes se era sólo un pecador entre tanto preparaos para ello con pureza de corazón y de propósitos cuanto más puros seáis tanto mejor comprenderéis y es porque la impureza cualquiera que sea es siempre humo que oscurece y entorpece la vista y la inteligencia sed puros empezad por los cinco sentidos para pasar a las siete pasiones empezad por la vista por el sentido que es rey y que abre el camino al hambre más foraz y complicada los ojos ven la carne de la mujer y desean la carne los ojos ven las riquezas de los ricos y desean el oro los ojos ven el poder del gobernante y desean el poder tened ojos tranquilos honestos morigerados y puros cuanto más puro sea vuestros ojos tanto más puro será vuestro corazón vigilad vuestros ojos que siempre están ávidos de descubrir manzanas tentadoras sed castos en las miradas si queréis ser castos en el cuerpo si tuvieseis castidad en la carne tendréis castidad en las riquezas y en el poder tendréis toda la castidad y seréis amigos de Dios no tengáis miedo de que se os haga burla porque sois castos temed tan solo el ser enemigos de Dios oí un día decir el mundo se burlará de ti como de un mentiroso y de eunuco si muestras no apetecer a la mujer en verdad os digo que Dios ha dejado el matrimonio para elevaros a fin de que a imitación suya procreéis y para que coopereis con él a poblar los cielos pero hay un estado mucho más alto ante el cual se inclinan los ángeles porque ven su sublimidad sin poder imitarla un estado que fue perfecto todo el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte porque no excluye a los que no son ya vírgenes sino que destruyen su fecundidad ya sea femenina o masculina anulando su virilidad animal para ser fecundos tan solo en el espíritu es el eunuquismo sin imperfección natural sin mutilación violenta o voluntaria el eunuquismo que no impide acercarse al altar antes por el contrario en los siglos que están por venir le servirá y lo rodeará el eunuquismo más alto el que tiene como instrumento amputador la voluntad de pertenecer solo a Dios y conservar para él gasto el cuerpo y el corazón para que brillen siempre con el esplendor que ama el cordero he hablado al pueblo y a los elegidos de entre el pueblo ahora antes de entrar a partir el pan y compartir la sal en la casa de Felipe os bendigo a todos a los hombres como premio y a los pecadores para infundirles valor de acercarse al que vino a perdonar la paz sea con vosotros Jesús desciende de la barca y pasa entre la multitud que se agolpa alrededor en la esquina de una casa todavía está Mateo que ha escuchado desde allí al maestro pero no se atrevió a más llegando Jesús a ese punto se detiene y como si bendijese a todos bendice una vez más y mira a Mateo sigue el camino entre el grupo de los suyos seguido del pueblo y desaparece en una casa todo termina llam llamamiento de Mateo para ser discípulo todavía estamos en la plaza de Cafarnaum pero es una hora en que todavía hace mucho calor en que el mercado ha terminado y allí están sólo los ociosos y los niños que juegan Jesús en medio de su grupo llega del lago a la plaza acaricia a los niños que corren a su encuentro y le platican sus confidencias una niña muestra un golpe que le sangra en la frente y de ello acusa al hermanito ¿por qué has herido así a tu hermanita? no está bien no lo hice a propósito quería tumbar aquellos higos y tomé un bastón era muy pesado y se me cayó sobre ella cogía higos también para ella es verdad Juana es verdad entonces puedes ver que tu hermano no te quiso hacer mal quería antes bien tenerte contenta ahora al punto haced las paces y daos un beso los buenos hermanitos y también los buenos niños jamás deben saber lo que es rencor ea pues los dos niños se besan con lágrimas los dos lloran juntos ella porque le duele el golpe y él porque le pesa haber causado ese dolor jesús sonríe al ver ese beso lleno de lagrimones oh ahora porque veo que sois buenos os corto higos y sin bastón os apuesto como es alto extiende el brazo y sin esfuerzo alguno los corta y se los da acude una mujer toma maestro y ahora te traigo pan no eran para mí eran para juana y tobías ellos querían y habéis molestado para esto al maestro oh qué necios señor perdona mujer se trataba de hacer las paces y las hice con el objeto mismo de la guerra los higos pero los niños jamás son necios les gustan los higos dulces y a mí me gustan los corazones dulces e inocentes me quitan mucha amargura maestro son que no te aman pero nosotros el pueblo te queremos mucho ellos son pocos nosotros muchos lo sé mujer gracias por tu consuelo la paz sea contigo adiós juana adiós tobías sed buenos no os hagáis mal y no os lo queréis hacer ¿no es así? sí sí Jesús responden los dos pequeñines Jesús con una sonrisa al comenzar a caminar dice ahora que con la ayuda de los higos el cielo se ha despejado donde había nubes vamos a ¿a dónde queréis ir? los apóstoles no saben quién dice a un lugar quién a otro pero Jesús mueve siempre la cabeza sonriendo Pedro dice yo renuncio a menos que tú no lo digas hoy tengo ideas negras tú no viste pero cuando desembarcábamos estaba allí elías el fariseo más verde que lo acostumbrado y nos miraba de tal modo dejad lo que mire no hay remedio pero te aseguro maestro que para hacer las paces con ese no bastan los higos ¿qué cosa dije a la mamá de Tobías he hecho las paces con el objeto mismo de la guerra y trataré de hacer las paces al volver a ver a los principales de Cafarnaum puesto que según ellos les he ofendido de este modo se contentarán ¿quién? no responde Jesús a la pregunta y continúa no lo lograré probablemente porque en ellos falta la voluntad de hacer las paces pero oír si en todas las disputas el más prudente supiese ceder y en lugar de encarnizarse en tener razón aconsejase aun cuando se diese la mitad de lo que supongamos que así fuese de su derecho sería siempre el mejor y más santo no siempre uno causa mal por estar en el bando que quiere hacer algo algunas veces se hace sin querer pensad siempre en esto y perdonad el y los demás creen servir a Dios con justicia obrando como obran con paciencia y constancia con mucha humildad y buen contentamiento trataré trataré de persuadirlo a que ha llegado un nuevo tiempo de que Dios ahora quiere que se le sirva conforme a lo que enseñó la justicia del apóstol está en las buenas maneras y su arma es la constancia el éxito es el ejemplo y la oración para los que hay que convertir han llegado a la plaza Jesús va derecho al banco de la alcabalea donde Mateo está haciendo sus cuentas y verificando el dinero que subdivide en categorías y lo pone en bolsitas de diversos colores y las coloca en una caja fuerte de hierro que dos esclavos transportan a otro lugar apenas levanta la cabeza para ver quién era el que se había retardado en pagar entre tanto Pedro jala de una manga Jesús y le dice no tenemos nada que pagar maestro que haces Jesús no le hace caso mira atentamente a Mateo que se ha puesto de pie al punto en actitud reverente le da una segunda mirada que traspasa no es la del juez severo de otras veces es una mirada de llamamiento y de amor lo envuelve lo llena de amor Mateo se pone colorado no sabe qué hacer qué decir Mateo hijo de Alfeo ha llegado la hora ven sígueme maestro majestuosamente ordena Jesús yo maestro señor pero sabes quien soy yo lo digo por ti no por mí ven y sígueme Mateo hijo de Alfeo repite con voz más dulce oh, como es posible que haya alcanzado favor ante Dios yo, yo Mateo, hijo de Alfeo he leído en tu corazón ven, sígueme la tercera invitación es una caricia oh, al punto señor y Mateo, con lágrimas en los ojos, sale por detrás del banco sin preocuparse siquiera de recoger las monedas esparcidas sobre de él ni de pedir la caja fuerte, ni de nada ¿a dónde vamos, señor? pregunta cuando estás cerca de Jesús ¿a dónde me llevas? a tu casa ¿quieres dar hospedaje al Hijo del Hombre? oh, pero ¿qué dirán los que te odian? yo escucho lo que se dice en los cielos y es gloria a Dios por un pecador que se salva y el Padre dice para siempre la misericordia se levantará en los cielos y se derramará sobre la tierra porque con un amor eterno con amor perfecto te amo por eso también contigo uso de misericordia ven y que el venir a ti además de santificar tu corazón santifique también tu casa la tengo ya purificada por una esperanza que tenía en el alma pero como podría creer que fuese verdadera la razón oh, yo con tus santos y mira a los discípulos sí con mis amigos venid os uno y sed hermanos los discípulos están de tal modo estupefactos que no encuentran palabra alguna detrás de Jesús y Mateo caminan en grupo en la plaza que está completamente vacía de gente y van por un estrecho paso de la calle que arde bajo un sol abrasador no hay ser viviente alguno en las calles tan solo sol y polvo entran en una casa una hermosa casa con un portón que se abre hacia afuera un hermoso atrio lleno de sombra y frescura luego un pórtico ancho que hay en el jardín entra maestro mío trae de agua y de beber los criados corren a traerles Mateo sale a dar órdenes mientras Jesús y los suyos se refrescan regresa y dice ahora ven maestro la sal está fresca ahora vendrán amigos oh quiero que se haga una gran fiesta es mi regeneración es la mía esta es la circuncisión verdadera me has circuncidado en el corazón con tu amor maestro será la última fiesta ahora no más fiestas para el publicano Mateo no más fiestas mundanas no más fiestas mundanas solo la fiesta interna de haber sido redimido y de servirte a ti de ser amado por ti cuánto he llorado no sabía cómo hacer quería ir pero cómo ir a ti a ti santo con mi alma sucia tú la alabas con el arrepentimiento y caridad para mí y para el prójimo Pedro ven aquí Pedro que todavía no ha hablado pues sigue tan estupefacto da un paso adelante los dos hombres igualmente ya de edad de estatura baja robustos están frente a frente y Jesús ante ellos los mira con una hermosa sonrisa Pedro me ha preguntado muchas veces quién era el desconocido de la bolsa que llevaba Santiago míralo lo tienes enfrente ¿quién? estelad oh perdona Mateo pero ¿quién podría pensar que lo fueses? y exactamente tú nuestra desesperación por la usura fueses capaz de arrancarte cada semana un pedazo del corazón al dar ese rico óvulo lo sé injustamente los tasé pero mirad me arrodillo ante todos vosotros y os digo no me arrojéis él me escogí me escogió no seáis más severos que él Pedro que está junto a Mateo lo levanta de golpe en peso ruda pero cariñosamente ea ea ni a mí ni a los demás a él pide perdón nosotros ea más o menos todos somos ladrones como tú oh lo dije maldita lengua pero soy así lo que pienso lo digo lo que tengo en el corazón lo tengo en los labios y besa a Mateo en las mejillas los otros también lo hacen con más o menos cariño digo así porque Andrés lo hace con reserva debido a su timidez y Judas Iscariote se muestra frío parece como si abrazase un montón de serpientes pues apenas si lo abraza Mateo sale al oír un rumor pero maestro dice Judas Iscariote me parece que esto no sea prudente ya te empezaron a acusar los fariseos de aquí y tú un publicano entre los tuyos un publicano después de una prostituta ¿has determinado arruinarte? si es así di lo que que nosotros desfilamos es así concluye irónicamente Pedro ¿y quién está hablando contigo? sé que no estás hablando conmigo pero yo por el contrario hablo con tu alma de señorito con tu purísima alma con tu sabia alma sé que tú miembro del templo sientes hedor del pecado de nosotros pobres que no pertenecemos al templo sé que tú judío perfecto amalgama amalgama de fariseo saduceo y herodiano medio escriba y migaja de ceño ¿quieres otras palabras nobles? ¿te sientes mal entre nosotros? como una olosa cualquiera en una red llena de pescado sin valor pero ¿qué quieres que hagamos? él nos llamó y nosotros nos quedamos si te sientes mal vete tú respiramos mejor todos también él como lo ves está descontento de mí y de ti de mí porque falto a la paciencia y también también a la caridad pero más de ti que no entiendes nada con toda tu tela de nobles atributos y que no tienes caridad ni humildad ni respeto no tienes nada muchacho sino un gran muñillo y quiera Dios que ese humo no sea nocivo Jesús de pie disgustado con los brazos cruzados la boca cerrada y con los ojos duros ha dejado que hablase Pedro después se dirige a este y le dice ¿has dicho todo Pedro? ¿también tú has purificado tu corazón de la levadura que había dentro? has hecho bien hoy es Pascua decimos para un hijo de Abraham el llamamiento del Mesías es como la sangre del Cordero sobre vuestras almas y donde está no bajará más la culpa no bajará si él que la recibe no le fuese fiel liberación es mi llamamiento y se le festeja con diversas clases de levadura a Judas no dice nada Pedro mortificado guarda silencio regresa Mateo dice Jesús con amigos no les enseñamos otra cosa que no sea virtud quien no la pueda salga no seáis iguales a los fariseos que oprimen con preceptos y son los primeros en no observarlos vuelve a entrar Mateo con otras personas y el banquete empieza Jesús está en medio entre Pedro y Mateo hablan de muchas cosas y Jesús con paciencia explica Ticio y Cayo lo que desean hay quejas contra los fariseos porque los desprecian pues bien venid a quien no os desprecia y luego obrad en tal forma que al menos los buenos no os puedan despreciar responde Jesús tú eres bueno pero eres solo no estos son como yo y además está el padre que ama a quien se arrepiente y quiere volver a su amistad si al hombre le faltase cualquier cosa pero tuviese al padre no sería la alegría del hombre más que completa el banquete ha llegado a los postres cuando un criado hace señal al dueño de la casa y le dice algo maestro Eli Simón y Joaquín piden permiso de entrar y de hablarte los quieres ver claro pero mis amigos son publicanos y ellos vienen a ver exactamente esto dejemos los que los vean de nada servirá esconderlos no servirá para el bien porque la malicia aumentará el hecho hasta llegar a decir que había también prostitutas que entren los fariseos entran miran alrededor con una sonrisa proterva y están a punto de hablar pero Jesús que se ha levantado e ido a su encuentro junto con Mateo se les adelanta pone una mano en la espalda de Mateo y dice oh hijos verdaderos de Israel os saludo y os doy una gran noticia que ciertamente alegrará vuestros corazones perfectos de israelitas los cuales quieren como él que todos los corazones observen la ley para dar gloria a Dios pues bien Mateo hijo de Alfeo desde hoy no es más el pescador el escándalo de Cafarnaum una oveja roñosa de Israel ha sido curada alegraos después se curarán otras ovejas pecadoras en vuestra ciudad de cuya santidad os intereseáis mucho y serán igual de que gratas santas ante el Señor Mateo deja todo para servir a Dios dad el beso de paz a la israelita extraviado que torna el seno de Abraham y torna con los publicanos en estrepitoso banquete o a la verdad que se trata de una conversión favorable el y mira allí a ese Josías el procurador de mujeres y a Simón de Isaac el adúltero y aquel es a Sarías el cantinero en cuya cantina los romanos y judíos juegan a los dados pelean se emborrachan y van a las mujeres pero maestro sabes al menos quienes son estos lo sabías lo sabía y vosotros vosotros de Cafarnaum vosotros discípulos porque lo habéis tolerado me admira Simón de Jonás tú Felipe que aquí todos conocen y tú Natanael pero yo veo fantasmas tú verdadero israelita ¿cómo es posible que hubieses permitido que tu maestro comiese con publicanos y pecadores? ya no hay más vergüenza en Israel los tres están escandalizadísimos Jesús Jesús dice dejad en paz a mis discípulos yo lo quise yo solo eh bien se comprende cuando se quiere hacer a otros santos y no se es se cae pronto en errores imperdonables y cuando se educan los discípulos en la falta al respeto y todavía me está quemando la risa irreverente que me hizo ese judío y del templo a mí Elías el fariseo no se puede hacer otra cosa que faltar al respeto a la ley se enseña lo que se sabe es verdad y yo que sé la ley la enseño a quien no la sabe por eso a los pecadores vosotros os conozco dueños de vuestra alma los pecadores no lo son busco y busco su alma se las vuelvo a dar para que a su vez me la traigan tal como está enferma herida sucia y yo la curo y la limpio para esto he venido los pecadores son los que tienen necesidad del salvador y vengo a salvarlos comprendedme no me odiéis sin razón jesús es dulce persuasivo humilde pero ellos son tres cerdos espinosos y salen con gesto de disgusto se fueron ahora nos criticarán por todas partes murmura judas iscariote deja que lo hagan procura solo que el padre no tenga nada que criticarte no te apenes Mateo ni vosotros amigos suyos la conciencia nos dice no hagáis mal y eso es más que suficiente Jesús vuelve a sentarse en su lugar y todo termina que el padre